Trading es superación, valoración y entusiasmo. Mi nombre es Patricia González Borja, soy de Granada y yo soy filóloga inglesa. Lo que pasa es que me casé con un veterinario, puso una clínica y era nuestro negocio familiar. Y yo he trabajado con él unos 20 años. Bueno, decidimos formar familia y yo decidí, porque para mí ser madre es una cosa muy importante, y decidí quedarme en casa con mis niñas y hacerme ama de casa. Lo que pasa es que después de trabajar 20 años con mi marido, la casa necesitaba un complemento. Hay una aplicación que es la bolsa. Entonces, pues cuando estoy aburrida, cuando yo estaba aburrida, pues me gustaba meterme porque los gráficos... Y entonces siempre yo pensaba, pues sería interesante conocer un poco del mundo bursátil. Entonces, un día fui a una librería y vi el libro de Paquí, el último que ha hecho ella, el de E-Trading y Operativa Bursátil para Damis. Esta es la mía. Damis yo, porque no tengo ni idea. Y entonces empecé a leerlo y me gustó. Me metí en su página y vi que hacía cursos en Granada y concretamente había un curso muy cerca. Entonces, pues decidí probar y hice el presencial y me encantó. Me encantó porque ella te hablaba como si fueras torpe. Claro, es que la torpe. Entonces, todo te lo explica de tal forma que te enteras perfectamente. Pero entonces ya me metí más en ese mundillo. Yo en mi casa. Ya está el curso básico online. Y entonces, pues me di cuenta que me gusta. Ella te da un método, ¿no? Pero no solo te da un método para que tú entres en bolsa, sino que te da conocimiento que necesitas de otras cosas para entrar en bolsa. Por ejemplo, pues gestión monetaria. Que yo gestión monetaria no tenía ni idea. Psicotrading, que también es muy importante. Te das cuenta que cuando te metes en bolsa, pues necesitas controlar tus emociones, ¿no? Y eso, y me gustó mucho. Pues mira, cuando tú haces el presencial y el online, pues entonces ella no te permite entrar en real. Porque como hay antes un paso que es entrar en mercado, pero de forma simulada. Entonces, todos los conocimientos que tú has recibido, pues los pones en práctica, pero sin ningún riesgo. Entonces, pues como eso que te da una confianza. Y hasta que tú no consigas un porcentaje de beneficios más alto por encima de las pérdidas, pues ella no te deja. Entonces, me siento muy segura. Porque hasta que yo, hasta que ella no me vea mi segura, yo no voy a entrar en real. Y ahora en simulado, pues todo lo que yo he visto, pues me siento que lo sé, que lo veo. Yo veo un gráfico de un día y yo, por lo que he estudiado, yo sé lo que va a pasar. O sea, entonces, hay veces que fallo, ¿no? Pero lo normal, si sigo todos los pasos que ella me ha dicho, lo veo. Entonces, estoy deseando que me diga para aquí, ¿puedes entrar en real? Todavía estoy simulada. Una cosa que tiene muy buena Francisca es que ella y su equipo está contigo siempre. Todas las semanas, ella, pues hace una tutoría en directo, que si tú tienes cualquier duda, tú le pasas un email y ella, pues en esa tutoría en directo, pues lo hace de forma general. Entonces, a lo mejor a ti, pues tú tienes una pregunta o algo, pero no se te ha ocurrido. Otro compañero sí lo ha hecho y te enteras perfectamente. Que no puedes ver las tutorías en directo, no pasa nada, porque quedan colgadas en su página. Entonces, cuando tú tienes tiempo, pues tú las puedes ver en cualquier momento, vaya. Y luego, pues si tienes cualquier consulta, tienes distintos departamentos en que, vamos, te solucionan cualquier problema. Que no te ves sola, ¿sabes lo que te digo? Y este es un mundo que, vamos, yo por lo que yo he visto, búscate la vida, ¿no? Ella no, ella te sigue, es como de pasar de cero a cien, pero de las manos. De alguien que ya está dentro y que ha querido transmitir, pues, todos sus conocimientos. Y eso, pues, está muy bien. Ahora mismo estoy en simulador, ¿no? Entonces, yo he decidido estar en mi casa, pero yo soy una mujer muy activa. Y yo buscaba un complemento, porque es un complemento, de mi actividad diaria. Entonces, yo lo que espero después del simulado, yo quiero entrar en real y yo quiero tener mi propia autonomía para tener mi ahorro. Y, bueno, y como ella opera con la bolsa americana, pues, solo me ocuparía de tres y media a cinco. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que me estoy formando, ahora necesito más tiempo. Pero es que lo necesito para que en un futuro, pues, solo sea de tres y media a cinco. Hago mi entradilla, cojo y me salgo. Lo primero de todo es que este mundo no se conoce aquí en España. Entonces, por experiencia personal, cuando yo decidí hacerlo, gente, amigos y algunos familiares me decían, pero estás loca, pero no ves cómo está la bolsa, si la bolsa está que se cae, ¿no? Entonces, ahí hay ignorancia, ¿no? Porque yo no quise hacer caso, porque si yo hubiera hecho caso a todo lo que me dijeron, yo ya lo hubiera dejado, ¿no? Sin embargo, según el método de Francisca, pues, suba la bolsa, baje la bolsa, nosotros tenemos trading. Entonces, yo animo a que algo nuevo es muy interesante, es muy complejo, tienes que estudiar, pero a la vez te da satisfacción. Y yo como que me siento, me gusta, porque estás todo el rato pendiente de cómo, según tus conocimientos, la forma en que tú lo vas a poner en acción en la bolsa. Entonces, que para adelante, para adelante y que es muy interesante.